¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy día viene un temazo, chicos, pero sean, sean verdaderos, ¿eh? Pregúntense y mándenme mensajito diciéndome si ustedes lo hacen, ¿eh? Por favor. Vamos a hablar de un título. ¿Revisas el celular de tu pareja? ¡Hola! ¿Y cómo te quedó el ojo? Díganme, chicos, sean sinceros, no sean mentirosos. Díganme, díganme, díganme. ¿Lo han hecho alguna vez? Díganme, díganme. Y yo les cuento también, si yo también les voy a contar, yo también les voy a decir. No sean mala onda, también déjenme un mensajito y me dicen si lo han hecho alguna vez de revisarle el celular a su pareja. ¿Ok? Díganme. Yo pienso, yo, yo, mientras el marido o tu pareja sea hombre, sea mujer, ¿ya? No dé algunas luces de infidelidad o algo que tenga escondido por ahí. No hay para qué revisarle el celular, chicos. Se supone que en la pareja o en el matrimonio hay confianza. Pero, 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 ese pero, ese pero, no, 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 pero, es sospechoso si el marido se lleva el celular al baño, si se quiere ir a duchar con el celular, si deja en la noche el celular, el tonito bien bajo, solamente para que él cache cuando vibre, ¿ya? Si tienen el, si duermen con el celular en la mano, o sea, imagínate, cuando a cualquier, llega a su casa y en cualquier parte se lleva el celular a cualquier parte y no deja el celular donde sea sospechoso, 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 ahí hay algo, ahí hay algo, o sea, hello, o sea, hello, chicos. Mientras no hayan esas cosas, uno puede confiar perfectamente, chicos, pero los, los hombres, los hombres son medios quedados, chicas, o sea, chicos. Chicos, chicos, aprendan, aprendan, o sea, hello. Una cosa, a veces, los hombres son muy, como, como esa palabra para que no se escuche mal, o sea, son muy así como, no saben hacer las cosas, chicas, no saben, no saben. Se les nota el tiro cuando andan con sus cositas raras. Se le nota, se le nota. Y a veces uno dice, pero ¿por qué se lleva el celular al baño? O sea, hello, no creo que hayan cambiado el, el periódico por el celular. ¿Me entiende? Entonces, cuando hay esas cositas raras, chico, entonces uno como mujer empieza a sospechar. Uno como mujer. ¿Me entiende? Porque las mujeres tenemos este sexto sentido que uno no nos van a ser tontas. ¿Me entiende? O sea, uno cuando ellos van, uno ya viene de vuelta. Las mujeres somos así, chicas, y no digan que no. Nadie me puede decir que no aquí si no le han, no le han visto el celular a su esposo o a su pareja. Hombres, ¿ustedes le ven el celular a las chicas? Díganme, díganme, díganme. Mujeres, ¿ustedes les ven el celular a su esposo? Imagínate, he visto, y por muy buena fuente, que cuando los hombres también ocultan cosas, no nos dan la clave de su celular, chicas. Eso pasa, eso pasa. Cuando un hombre no tiene nada que esconder, tú sabes perfectamente la clave de su celular. Pero, chicas, tengan cuidado, porque en el celular también hay una parte donde la persona puede cerrar, cerrar y tener un área privada. ¡Ojo, piojo! ¡Ojo, piojo, chicas! Averigüen, averigüen, porque, claro, a veces nos dan también, dicen, ¡ay, te da mi clave! Pero por ahí hay carpetitas que tienen una zona que dice privada. Y ahí también pueden dejar fotitos y recados. O sea, hello, chicas, seamos más avispadas, más avispadas, chicas. Eso sí, eso sí. Pero eso no quiere decir tampoco que uno va a andar siempre escurriendo el celular y esas cosas, porque ahora, ahora como están los tiempos, se puede esperar cualquier cosa, chicas. Cualquier cosa. Y no quiere decir solamente que los hombres sean así. Las mujeres también son así, chicas, para que estamos con cosas, ¿ok? Las mujeres también somos así. No todas, pero igual hay mujeres muy pillas, muy, muy, muy inteligentes, ¿me entiendes? Que también andan con sus cositas en el celular, y qué sé yo, y toda la cosa, no dan la clave del celular, y qué sé yo. O sea, se han formado parejas con el celular y se han separado parejas por el celular. Porque eso es realidades de la vida, chicos. O sea, eso está pasando de hace ya harto tiempo, chicas, harto tiempo. Imagínense, 10, 12, 14 años atrás no habían estas cosas. 15 años atrás no habían estas cosas, ¿cachai? Antes había celular, teléfono de casa, y un rinrín y ya. Pero ahora hay muchas cosas, chicos, muchas cosas ya en el celular que están afectando la vida matrimonial. En todo sentido, Facebook también, chicos. Uno nunca sabe, nunca sabe. Hay que tener ojo piojo, hay que estar viendo, 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 cachando toda la onda. Ahora, chicos, a veces hay hombres y mujeres lo hacen por jugar, por hacer, pero no, chicos. La intención es grave. 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 ¿Me entienden? Permiso, voy a tomar agüita, porque ustedes saben, chicas, que se me seca la garganta tanto hablar. Agüita, agüita, chicos. Ahí sí. Ahí sí. Chicos y chicas, no hay tampoco que hacer un gran drama de todo esto. O sea, si tu marido, si tú confías, porque se supone, se supone que uno cuando está casada y tiene pareja, uno tiene que confiar en tu marido, en tu esposa. Entonces, si no hay nada de eso, si hay transparencia siempre en el matrimonio, no va a haber estas clases de problemas, chicas. Eso estoy por segura. No va a haber. Cada cual tiene su celular, cada cual tiene su clave. Si no hay nada que esconder, te la va a pasar igual. Y dice, versa, la mujer también. Mira, ahí está mi clave, no tengo nada que esconder. Y no, pero ya, cuando haya cosas sospechosas, mensajes raros en doble sentido, fotos, llamadas a mucho número, o sea, hay que ver también todas esas cosas. O sea, no, 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 como les digo, esta palabra que se me olvida. No es necesario tampoco estar todo el tiempo en el celular, porque a veces hay hombres tan pillos, tan pillos, que no colocan nada ahí. Y si te van a engañar, te van a engañar a la esquina de tu casa, ¿cachai? Eso hay que admitirlo. Y dice versa, la mujer también, porque las mujeres ahora estamos empoderadas y salimos a trabajar y tenemos amigos y tenemos nuestra independencia. Y también pasa eso, chicos, también, chicos, escúchenme, sí, 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 las mujeres también, estamos medias pillinas, sí, sí, eso pasa, eso pasa. Y también se le encuentran cositas raras en el celular, si hay que admitirlo, hay que admitirlo. Estando soltero o casado, eso no hay problema, pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero ya si tienen un compromiso, si están casados, ya es otra cosa. Ya es otra cosa, chicos, ya es otra cosa. Por eso, ustedes siempre tienen que hablar con su marido, con su esposa. Mira, a mí no me gusta esto, esto, esto. Si tú no haces nada, no tienes para qué andar escondiéndote con el celular, para ninguna parte. Si quieres hablar con alguien, puedes hablar enfrente mío, no hay problema. Y dice versa, el hombre también tiene que ir a la mujer. Mira, si tú no escondes nada, me das tu clave del celular, yo te doy la mía y podemos hablar adelante tuyo, adelante mío. No hay problema porque no hay nada que esconder. ¿Ok? Si está dicho eso de en primer lugar con tu pareja, con tu marido, no hay problema. Pero cuando ya empiezan las cositas raras, eso es otra cosa, chicos. Eso es otra cosa, mariposa. Eso es otra cosa. O sea, no. Hay que estar atentas, chicas. Chicos, ustedes también, para que no le hagan guío. Las mujeres también, atentas, chicas, para que no le hagan guío tampoco. No le pasen gato por liebre, ¿cachai? No le pasen gato por liebre. ¿Ok? Pero si llevas un matrimonio bien, si llevas una vida bien con tu pareja, con tu marido, con lo que sea, con lo que tengas, que sea transparente. Así nos vamos a evitar de todos estos rodeos del celular, que se va para el baño. Imagínate, hasta duerme debajo de la almohada con el celular. Que es peligroso, ¿eh? No duerman, chicos y chicas, el celular debajo de la almohada porque se va a calentar y va a explotar y... Queda todo el loctrocutado ahí. O sea, tengan ojo también, tengan ojo. ¿Ok? Ya se me acabó el tiempo, chicas. Lo he pasado súper bien con este tema porque... Da mucho para hablar con este tema. Si ustedes supieran, chicas, no, 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 no. Y chicos también. Les mando muchos besos. Les quiero dar gracias a todos los que están suscribiendo a mi canal. Y les quiero decir un abracito y que muchas gracias. Y también estamos en YouTube. Y también estamos en YouTube. Para 100%. ¿Ok? Siempre estas son cosas realidades de la vida, chicos. Les mando besitos y se me cuida, mis amores. Besitos para ustedes y para... Y para ellas también. Mua. 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 Gracias por ver el video.